¿Qué es esta felicidad? Ya no siento ni las piernas Es la tentación de dejar tu mente De dejar tu mente atrás Es la tentación de dejar tu mente atrás Atrás, atrás, atrás Escucho los colores En mis ojos la música Es la tentación de dejar tu mente De dejar tu mente atrás Es la tentación de dejar tu mente atrás Atrás, atrás, atrás De dejar tu mente atrás Ha, 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 ha Ha, 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 ha Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.